ok este es el vídeo número 243 del curso de flet seguimos adelante vale entonces hasta el momento dentro de la clase memory store se han implementado los métodos los métodos at board get board cuáles otros debemos continuar a partir de aquí update board qué hacemos update board vale entonces ahí tendremos lo que es el board y los datos de actualización en un diccionario aquí esa función a ver aquí no tiene retorno dentro de data store tampoco entonces para que queden iguales por lo menos las firmas y aquí dentro básicamente hacemos él la iteración de del diccionario update para saber cuáles son las llaves que necesitamos actualizar invocamos la función set attribute indicamos el objeto sobre el que queremos cambiar el atributo cuál atributo que viene a ser el cada atributo la llave el que vale y update es el dato en concreto sobre esa llave listo podemos hacer un cómic de esta operación que diga método para actualizar los datos de un board tablero control enter luego utilizaremos github copilot para hacer la la subida de los datos al repositorio remoto sigue la función get boards get boards básicamente desde ahí get boards en el data store retorna a ver dónde está get boards ahí está retorna este tipo de datos una lista con elementos de tipo board vale y básicamente convertimos a lista generamos una comprensión de lista de esta forma entonces el punto board accedemos al haití estamos iterando cada uno de los elementos que tienen los boards todo listo bien ahora y aquí agregamos estos cambios al al área de preparación e indicamos obtienen todos los boards almacenados sigue la función remove board que toma un board como parámetro y bueno este remove board como está dentro de el data store remove board ahí dice no y la operación es del cel punto board e indicamos el haití del board que queremos eliminar y para ese campo en el board list es el punto guard list accedemos al punto guard punto ahí vi dejamos vacía los ítems los elementos del board list queda vacía entonces a ver un cómic que diga remoción de un board usando una idea y la función atlix 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 entonces ahí tomamos un bueno estas el board como haití de tipo entero board como entero quise decir leeks como board listo preguntamos si ese board ya se encuentra en la lista de board si eso ocurre decimos boardlix en esa posición ya que es un entero esto posiblemente es el id y decimos punto punto app en como si se tratara de una lista seguro es una implementación de una lista y ahí guardamos y en caso contrario lo que se recibe como parámetro estamos guardando esto mismo aquí en caso contrario en caso contrario agregamos ese nuevo elemento esto es si ya existe esta es la primera vez que se crea ese board dentro del board list agreguemos la documentación para esto así está bien estos son los parámetros y ya está entonces escribamos aquí agrega una una lista aún a una lista de boards que ese es el famoso objeto board list la clase vale ese es el atlix luego sigue getlix by board obtener las listas a partir del id de un board entonces dev get list by board es de esta manera agreguemos aquí la documentación ya está y lo que retorna es una lista de las de los board list entonces a ver cómo es estamos concentrados en esta parte ok ok entonces escribimos return es el punto board list punto recordemos que este board list es básicamente un diccionario y con el método get decimos bueno obtengamos 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 los boards a partir de ese id y si no hay nada pues retornamos una lista vacía eso nos dará eso nos da a entender que que si no se encuentra si no existe esa llave en el diccionario entonces que retorna una lista vacía es lo que pasa ahí vale entonces aquí que paso ya el mensaje puede ser obtiene todas las listas a partir de un id de board control enter control p bueno aquí no podemos hacer control p porque no estamos en github desktop que sigue y yo creo que podemos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente vídeo hasta la próxima